de melón cuántos dominicanos 150 dominicanos con todo su equipaje y 110 cazas de melón alúmbra aquí y 110 cazas de melón dale, pon la luz 100 cazas de melón parte para Puerto Rico deja 13 dominicanos sacan la cuenta dejan 13 dominicanos y 2 cazas de melón coge 25 boricuas y parte para Nueva York en Nueva York baja 13 boricuas 14 dominicanos y 4 cazas más de melón montan 3 americanos una vieja con silla y rueda que va para Chicago por fin cuál fue el acuerdo de Obama con Cuba 2018 14 3 y 2 2 4 4 6 6 7 ¡Suscríbete al canal!